...con la visita del embajador del Perú en México, Roy Everson, así como con la presencia del embajador del Perú en México, Julio Garro Calés, quien inauguró el evento cultural y gastronómico Perú en Cuba. Por otra parte, es importante resaltar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en San Diego, California, con el objeto de dar a conocer la dinámica nacional, económica y cultural que ofrece Baja California con el vecino Estado de California, organizó la visita de consules de México y líderes de Estados Unidos en la frontera. Con la participación de 11 consules de México en los Estados Unidos, 12 líderes de opinión, correspondiendo a este Centro Cultural Tijuana, ser una sede importante durante su visita. Si tienen alguna pregunta para mis compañeros de que están ellos, seguramente podrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Como pueden ver, las cifras son, las cifras y lo que se informa es al 30 de junio, es el informe que dimos al órgano de gobierno con fecha 30 de junio. Muchas gracias por la atención. Cuánta historia, cuánta cultura encierra este majestuoso recinto del Centro Cultural Tijuana se ejecuta. Antes de irnos con un paréntesis de preguntas, cedo el micrófono a nuestra presidente, donde hará uso de la voz para hacer entrega de una escultura, Hermes, al licenciado Ochoa, en nombre de comunicadores de Baja California. Esta escultura es obra original del muralista y escultor Oscar Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.